No es que uno tiene que dejar de preocuparse por los casos de corrupción o de soborno o de tráfico de influencia, por supuesto que tiene que preocuparse, pero lo que más nos tiene que ocupar es cómo los enfrentamos. Con esas palabras comenzó su exposición en la Universidad de Talca. Es Benito Baranda, director de América Solidaria. En el Centro de Extensión presentó los resultados del informe del Comité Anticorrupción, en el cual tuvo un rol protagónico. Hay varios de estos proyectos de ley que ya ingresaron al Congreso, todavía por supuesto algunos van muy lentos, pero esperamos que en este periodo legislativo ya varios de ellos vayan saliendo que permitan evitar que estos casos se repitan en el futuro. Todo a raíz de varios escándalos de corrupción que sacudieron la agenda mediática. Por eso la universidad invita a una reflexión. La universidad, la prensa libre, pero también las instituciones de colaboración que tienen por objetivo en este caso la Junta de Anto Almado contribuir a algo que se ha perdido, algo que los romanos llamaban el animus societatis, el ánimo de unirse en pos del bien común. La ponencia, titulada Transparencia y Política en Chile, contó también con la presencia de actores del ámbito gubernamental, quienes tienen su propia postura al respecto. También es un signo de imagen país, que este es uno de los pocos países del mundo donde hemos logrado perseguir a los corruptos, ponerlo tras la reja, judicializar un proceso y además ya pronto van a ser formalizados y condenados. Será la justicia la encargada de ello, pero sin duda un hecho digno de análisis y discusión al interior de la academia.